Hola, bienvenidos a NGT Winner's Proyecto X64 A continuación, las siguientes imágenes que verán es todo lo que se ha filtrado hasta el momento Y pues bueno, vamos a continuar para que vean Esta imagen que están viendo a continuación salió hace poco Se puede creer que se trata de la temporada 4 del capítulo 2 del pase de batalla Esta imagen ha de haber sido creado por algún fanático Pero muchas veces los fanáticos se contactan con los creadores de Epic Games Llega otro tipo de información, tal como están viendo aquí Aparece la mujer espacial, la imagen del cuervo En el segundo cuadro aparece un pico parecido al del Yonder Corona de la temporada X Al final se puede ver un guerrero dorado Atrás se puede observar que hay diferentes universos y todo eso ¿De qué se tratará esta imagen? Aquí les muestro un pequeño teaser que ha salido de Marvel Fortnite Podemos ver la imagen de Thor y el cuervo con la Yonisi del capítulo 1 Atrás también se puede observar un cielo morado parecido al cielo del capítulo 1 Como las primeras temporadas ¿Acaso todos los cambios que están ocurriendo en el mapa tienen sentido para esta nueva temporada? Ya solo faltan 3 días para poder ver las nuevas skins y todo lo que se avecine y va a salir ¿Acaso en el nuevo pase de batalla veremos nuevos skins de Marvel? ¿Habrá un nuevo Iron Man? Ya está Hidrocarburo que es de la temporada 4 del capítulo 1 Pero que es el Iron Man de color azul Pero a mí me gustaría mucho que saliera Iron Man pero en normal Y también que saliera este Iron Machine Que viene siendo otro Iron Man o como el hermano algo de Iron Man Sería con ganas si salieran los dos y todo eso A mí me encantaría en serio porque Iron Machine y Iron Man los dos juntos Wow espectacular ¿Acaso saldrá esta nueva skin en el pase de batalla o en la tienda de objetos? Puede ser que en esta temporada que se avecina Sea la mejor de todas las temporadas del momento Como la temporada 4 del capítulo 1 fue la mejor o una de las mejores temporadas Esperemos que esta temporada sea la mejor y que haya cambios espectaculares Ya estamos a solo 3 días tal como les digo Para ver los cambios y todo lo que se aproxima en esta nueva temporada Se están viendo grietas como aparecieron en la temporada 4 del capítulo 1 Recordemos, falta mucho por descubrir Hay que esperar que Epic Games lance el primer teaser oficial de la temporada 4 Para ver de qué se trata todo esto Pues bueno, nos está dejando con muchas dudas Tenemos muchas preguntas Y todo eso esperemos que sí que sea la mejor de todas las temporadas Y todo eso Y pues bueno, pues seamos muy felices Y todo eso por descubrir Todo lo nuevo que se avecina Y pues bueno A continuación Estas skins filtradas saldrán en la nueva temporada Hay otras filtraciones donde Tienen candado Les muestro las imágenes Ustedes qué piensan Si sale la skin de Hulk De Wolverine Llaman mucho la atención Recordemos los juegos de Marvel vs. Capcom Y todos los personajes que salían en el juego Pero usar algunas de estas skins Mis respetos En serio En serio Yo sé que vale la pena comprar el nuevo pase de batalla Tienen que lanzar el trailer Antes de que empiece la temporada 4 El capítulo 2 Pero hay que esperar Porque ya saben que pueden expandir la temporada O puede haber cancelado eventos o cosas así Pero bueno Esperamos que todo salga muy bien Que salga con éxito Y que podamos usar y disfrutar De estas maravillas de skins Lo más probable Es que tengan que Haber cambios en el mapa Nuevos alas deltas Nuevos picos Nuevos atuendos Etc Etc ¡Gracias!